o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta en tu samsung smart tv de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al menú en el control nos aparece el símbolo de una casa entonces en la parte de abajo nos dirigimos a donde dice configuración vamos a entrar allí a configuración voy a acercar un poco la cámara para que puedan observarlo de una manera muy fácil y sencilla entonces este cuando estemos allí en configuración vamos a ir a donde dice general ok entonces en general lo vamos a seleccionar y le damos donde dice administrador de sistema dentro administrador de sistema vamos a seleccionar la opción que dice cuenta samsung entonces va a cambiar automáticamente y en la parte de abajo nos va a aparecer este acceder o crear cuenta vamos a seleccionar la que dice crear cuenta como estamos viendo este aparece algo como si estuviera cargando debemos tener un poquito de paciencia hasta que nos aparezca una ventana diferente como las que estamos viendo en este momento entonces en la parte de abajo vamos a seleccionar aceptar ok entonces acá en ida vamos a colocar nuestro correo electrónico ok entonces yo voy a detener un poquito el vídeo para que ustedes puedan ver este procedimiento más rápido en el idea vamos a colocar un correo electrónico en la contraseña pues es una contraseña en fecha de nacimiento su fecha de nacimiento y el método de conexión vamos a seleccionar donde dice este seleccionar imagen de perfil solamente cualquiera de las dos opciones pueden seleccionar ok entonces acá como estamos observando ya tengo todos los datos rellenados entonces le vamos a dar en siguiente acá nos va a pedir el nombre en este caso yo voy a colocar cualquier nombre entonces le damos en siguiente el apellido colocamos un apellido le damos el siguiente entonces le das el siguiente y como estamos observando nos aparece algo como si estuviera cargando entonces acá nos dice cuenta creada y le damos en completado ok entonces de esa manera ya hemos creado una cuenta en tu samsung smart tv de una manera muy rápida y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olviden comentar si te sirvió o no te sirvió por favor ayúdame con un me gusta para seguir haciendo vídeos así como estos así que me despido ustedes a hasta luego